Los errores diplomáticos cometidos por la gestión de Joe Biden en los últimos meses han sido calificados por un importante periodista como una gran idiotez, al punto de que ha puesto en entredicho a los altos funcionarios que coordinan la campaña contra Rusia, repleta de un odio que rosa con lo irracional y que traerá consecuencias nefastas a Washington. ¿Quién expresa tales afirmaciones? Nada menos que Seymour Hersh, el reportero investigativo que develó que el actual inquilino de la Casa Blanca está involucrado en el sabotaje al Nord Stream de septiembre pasado y que durante décadas ha puesto al descubierto varios falsos positivos como las armas químicas en Irak que justificaron el derrocamiento de Saddam Hussein en 2006. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ya no funciona. La política exterior de Joe Biden ha sido nuevamente criticada. Esta vez lo ha hecho un periodista de la propia potencia del norte, quien no solo la desestimó, sino que se ha burlado de la diplomacia de la Casa Blanca con epítetos como fracasada y de absoluta idiotez. Se trata de Seymour Hersh, quien recientemente denunció a través de una exhaustiva investigación que era el gobierno demócrata, en alianza con las autoridades de Noruega, el responsable del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream ocurrido en septiembre de 2022. De hecho, durante una entrevista con la televisora china CGTN, el premio Pulitzer Seymour Hersh dijo que la voladura de los ductos que unen a Alemania con Rusia fue una de las decisiones más tontas que Washington ha tomado en años. Además, reiteró algo que los analistas vienen diciendo hace largo tiempo. «Creo que simplemente los mueve el odio por todo lo relacionado con el jefe de Estado ruso», añadió, en este sentido, que el rol antagonista que adelanta el despacho Ubal frente a China y Rusia no favorece al país. «No es una actitud racional», puntualizó el comunicador. «No conozco a Biden, pero su política exterior es una completa idiotez», así calificó Hersh, quien dijo que el inquilino de la Casa Blanca ha llevado las campañas antirrusas y antichina al ámbito personal, con lo cual ha logrado un efecto contrario al deseado. Y es que, tras el inicio de la confrontación en el flanco oriental europeo en febrero de 2022, Biden prometió convertir a Moscú en un paria internacional, condenar a Rusia al aislamiento total hasta arrodillar su economía. ¿Ha logrado tener éxito en esta tarea? Todo lo opuesto. Desde que esto empezó, Rusia ha hecho más amigos en el tercer mundo de lo que nadie en la administración Biden pareció percibir, así relató Hersh, agregando que por ello la noción de hegemonía global que se plantea Washington simplemente ya no funciona. El periodista también dedicó parte de su disertación a los operadores de la política exterior de la Casa Blanca. El secretario de Estado, Antony Blinken, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y la subsecretaria de Estado para asuntos políticos Victoria Nuland. No es que sean personas tontas, poseen altos niveles de inteligencia, pero por el momento no han actuado racionalmente, así señaló el periodista Seymour Hersh de los funcionarios mencionados, a los que responsabilizó directamente del sabotaje al gasoducto ruso-germano. Indicó que estos integrantes de la administración Biden son tan guerreros de la Guerra Fría que están realmente fuera de sí, y es que los hace hacer cosas tontas, y no duda que sigan cometiendo muchos más errores que luego le cuesten un alto precio al país. Como ya se sabe, desde febrero pasado a Seymour Hersh se le adjudica haber develado que fue Joe Biden quien decidió sabotear el Nord Stream. Esto fue producto de más de nueve meses de discusiones secretas con el equipo de seguridad nacional de Washington. Hersh calificó el sabotaje como el acto extremista más grave perpetrado desde la Segunda Guerra Mundial, esencialmente porque perjudicó a una campaña energética clave de capital conjunto entre Rusia, Alemania, Países Bajos y Francia, la Nord Stream AG. También devastó la economía de la Unión Europea, produjo una inflación severa y diversas quiebras empresariales. Hersh considera que por sus reportajes se ha vuelto un sujeto muy peligroso para el gobierno demócrata, principalmente porque sus investigaciones ponen en riesgo la aspiración reeleccionista de Joe Biden y el control de las instituciones por parte del Partido Azul. Al respecto, denunció que los funcionarios de los órganos de inteligencia ya empezaron a hacer su trabajo al poner en entredicho todos los datos que acabó sobre el origen del atentado contra el gasoducto Nord Stream. De hecho, han querido desviar la atención al propagar que la explosión de las tuberías marítimas de gas se le debe a un grupo pro-ucraniano. El caso es que el portal web de Telesur califica al periodista Seymour Hersh de Azote de los presidentes de la potencia del norte desde la década de 1960. Incluso el Partido Republicano le declaró la cosa más cercana que tiene el periodismo al extremismo violento. ¿Tanto daño han causado sus investigaciones? Sí, pero desde luego que a los círculos de poder. Es que a lo largo de su carrera, Hersh publicó notas sobre los genocidios del Pentágono en Vietnam, los bombardeos sobre Camboya, el espionaje contra los activistas que se oponían a la guerra y a la trama del golpe de estado contra Salvador Allende en Chile. Asimismo, Seymour Hersh ha escrito artículos que contribuyeron a que Washington restringiera su programa mundial de armas químicas, alertó sobre la mentira de las armas de destrucción masiva en Irak y divulgó las crueldades de los soldados del Departamento de Defensa contra los prisioneros de la infame cárcel de Abu Ghraib en Irak. Por tanto, el periodista denuncia la nueva maniobra de distracción por parte del gobierno de Joe Biden para ocultar el hecho de que un grupo de buzos de la Marina de Washington aprovechó unos ejercicios de la OTAN en el Mar Báltico para colocar explosivos en los gasoductos. Luego, la Armada noruega los hizo detonar tres meses después. El gobierno de Biden trata de desviar la atención de la historia que escribí, que incluía enormes detalles. Describí un proceso que comenzó antes de la Navidad de 2021 que involucraba al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Así aseveró Hersh. Según internacionalistas, durante semanas, desde que habló del saboteo al Nord Stream el pasado 8 de febrero, los informes de Hersh han enfatizado en lo que es capaz de hacer Occidente en su campaña contra Rusia, y vale decir que la repercusión no ha sido poca. Señala la web de Spooning News que destacados analistas bélicos han elogiado al experimentado reportero de investigación por exponer la culpabilidad de la Casa Blanca en el sabotaje desde su blog personal en Substack.com. Basó sus develaciones en una fuente de inteligencia muy vinculada a los ejercicios del Pentágono con los de la OTAN en el Báltico. En todo caso, llamo a recordar que mucho antes del conflicto en Ucrania, Biden presionaba a Alemania para que no permitiera la apertura de una nueva ruta de suministro construida por la empresa energética nacional rusa Gazprom que todavía estaba sin usarse, la Nord Stream 2. «Mira, es Seymour Hersh, la reputación habla por sí sola», dijo al portal ruso el exinspector de armas de la ONU, Scott Rader, sobre la veracidad del informe del periodista. «Esto es dinamita, y creo que esta historia tiene base, y pienso que va a causar muchos problemas a mucha gente en el futuro». Además, le celebran que no haya recurrido al New Yorker o al New York Times, donde solía escribir para develar algo que la prensa convencional muy aliada de la actual gestión demócrata probablemente ocultaría. Como dice el internacionalista Mark Slevoda, «Los medios tradicionales tratan con frialdad a Hersh por su voluntad de desafiar los errores de la Casa Blanca en Afganistán, Irak, Siria y ahora en Europa del Este». Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande